¿Sabes cómo aplicar nuestras tiras SoTile? Aquí te decimos cómo aplicarlo. Aplica el área que quieras pintar con el aplicador que viene con la pintura. Primero debe ser en dirección horizontal. Después con un pincel, expandir el excedente de la pintura. Siempre aplicar capas delgadas. Como notan, si queda una parte del color más intenso que la otra, quita el exceso con alcohol. Después secaremos con pistola de calor para que se adhiera correctamente la pintura. Pasaremos a pintar en dirección vertical. Esto se debe pintar en dos direcciones para que el pinte correctamente. Al terminar de secar y pintar, se pillará el área. No obligatorio, pero si es recomendable, puedes aplicar su R-New para renovar la gamutia y quede como nueva. Y listo, quedarás contando con el resultado.